¿Qué tal familia? Somos Rocío y Edude sin código postal y estamos construyendo y camperizando una célula camper para viajar con ella por todo el mundo. En los cinco episodios anteriores hemos construido la célula camper y en esta vamos a pintar. Además vamos a pintarla con la pintura más resistente a los rayones del mercado, perfecto para off-road y caminos de tierra. Además haremos algunas pruebas de rayado para ver su auténtica dureza y resistencia. Así que arrancamos, dentro intro. Hola, estos de aquí somos nosotros y en 2019 dejamos nuestros trabajos para vivir viajando en Furgoneta Campe. Desde entonces hemos recorrido más de 70.000 kilómetros por toda Europa. Nos gusta salir del asfalto, ir un poco más allá de lo establecido y probar nuestros límites. Y claro, esto con nuestra pobre furgoneta nos ha dado algún que otro problemita. Por lo tanto, hemos decidido dar el salto al mundo del Overland. Nos hemos comprado una pick-up, una Nissan Navara del 2007 y vamos a construir una célula camper para viajar en ella. ¿Nos acompaña? Lo más interesante de este vídeo, aparte de como siempre que os enseñamos el proceso, es que vamos a pintar la célula con una pintura especial para rayones. Es muy resistente, perfecto para los caminos donde nos vamos a meter porque ya nos conocéis que somos de ramas, de barro y de piedras. Vamos además a intentar rayar o arañar la pintura con ramas, destornilladores y todo lo que se nos ocurra para comprobar si realmente es tan resistente como dicen o nos quieren engañar. Pues comenzamos. El proceso de pintar la célula o un coche es el siguiente. En primer lugar, se elijan todas las zonas que se vayan a pintar. Lo siguiente que se hace es dar una capa de imprimación. En coches de hierro se hace principalmente para que no se oxide. Como la nuestra es de aluminio, eso tampoco es tan importante. Pero igualmente es una capa de protección adicional y también ayuda a que se adhiera bien la pintura. En tercer lugar, volvemos a lijar suavemente la superficie para dejarlo todo muy uniforme y abrir los poros de la imprimación para que la pintura agarre al 100%. En cuarto lugar, damos la capa de pintura del color que hemos elegido, en nuestro caso, sorpresa, sorpresa. Y en quinto lugar, le aplicamos la capa de pintura resistente encima, la que va a dar la protección especial. Vais a ver que es un proceso un tanto puñetero como lijar, por ejemplo. Ahora entendemos perfectamente por qué cobran más de mil euros por pintar un coche. El trabajo que lleva. Menudo trabajito de chinos. Y eso que nosotros tenemos las herramientas, la cabina de pintura, que si no, nos tirábamos por un ponte. Comenzamos con el lijado. ¡Gracias! 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 La diversión, el intríngulis, el despiporre, es pintar esta parte de aquí. Porque la mayoría de la célula es de chapa de aluminio plana y ahí la máquina de lijar, pues ni tan mal. Pero aquí, en la chapa de damero, no podemos utilizarla. Entonces tenemos que utilizar la lija de forma manual y lijar en cada uno y todos los recovecos que tiene la chapa esta de las narices. ¡Que son muchos! Así que nada, lo que tardamos 10 minutos en lijar en chapa plana, aquí tardamos como una hora. Lijando, lijando. Los dedos y los dejando. Esa es otra, porque aquí lijas con la mano, si no te pones guantes, no sé por qué no los toco puestos, pues te lleva todas las uñas, todas las yemas. Lijando, remarches. ¿Por qué pondríamos remarches? Mirad qué cara, parezco un minero. Esto es de trabajadores. Hay que mirar, tengo la gorra negra, la cara negra. Desde luego. Pues el caso es que a mitad de lijar esto, nos dicen los chicos de Tom.com, oye, ¿y por qué no utilizáis un cepillo de alambre como esto? ¿No se les podía haber ocurrido antes? ¿Eh? ¿Eh? A medio lijar, yo creo que les gustaba vernos sufrir, vernos cómo trabajábamos ahí, recoveco contra recoveco. Y no nos dijeron nada. Entonces, con el cepillo de púas de acero, que lo metemos en el taladro, aquí, sí que sí lo hacemos bien. Es bastante rápido, más cómodo, más de todo. Los cepillos fui yo a comprarlos a la ferretería y entonces fui con una foto en el móvil y le dije, quiero estos cepillos de acero. Y me dijo, es que eso para manualidades te va a ir mal. Y yo me quedé como, no estoy haciendo manualidades, estoy haciendo una célula camper y lo necesito para lijar una chapa de damero. Y se quedó como, bueno, ven que te enseño los cepillos. ¿Por qué tengo que hacer yo manualidades y no puedo hacer esta obra de arte? Cuando acabemos voy a pasar por allí y se la voy a enseñar, para que vea con quién trata. ¡Suscríbete al canal! Pues nada, después de dos días intensos en los que tuvimos hasta agujetas, ya toca meterlo por fin a la cabina de pintura para continuar con el proceso. Y no nos pidáis que elijemos vuestros coches o vuestras células. No merece la pena. Y antes de nada, pasamos una valleta para limpiar y quitar cualquier impureza que pudiera existir. Luego, también hay que empapelar cualquier zona de la célula que no queramos pintar. Como, por ejemplo, la claraboya y algunas otras zonas de la célula que no vamos a pintar. Como la base que va apoyada contra el pick-up. Y menos mal, porque lijar toda esa zona de chapa de damero... ¡Suscríbete al canal! Ahora ya comenzamos el proceso más divertido. Lijar y limpiar lo hacemos nosotros. Pero pintar, oye, lo hace Pepe. No sabe nada el tío, ¿eh? La primera capa que se le da es de imprimación. Se trata de una capa previa para que la pintura agarre mejor y para que el acabado en general sea de mayor calidad. Tanto la imprimación como la pintura se dan con pistolas de pintura especiales. Que en ocasiones pueden costar hasta 600 o 700 euros. ¡Y comenzamos el proceso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues la verdad que de blanco ni tan mal. Siguiente paso, volver a lijar. Bueno, esta vez lo hacemos con una especie de estropajo. Y solamente hay que dar unas simples pasaditas para lijar superficialmente la imprimación. Y permitir que la pintura entre mejor en sus poros. Y claro, este trabajo menos cualificado, pues nos tocó hacerlo a nosotros de nuevo. Antes de pintar, lo que hicimos fue sellar por el exterior todas las juntas de la célula. En anteriores episodios ya vimos que sellábamos por dentro. Pues ahora también toca por fuera. De manera que es 100% seguro que no va a entrar ni una gotita de agua ni de polvo al interior. Pero ni una, ¿eh? ¡Ni una! Y después de esto, por fin nos ponemos a pintar. ¿Qué color hemos elegido? Pues la verdad es que nos gustaban muchísimos colores y no nos decidíamos. Que si color azul grisáceo. Que si amarillo, color arena. Y finalmente nos decidimos por un verde tipo verde militar. Pero claro, dentro de esa tonalidad todavía hay muchos matices que elegir. Eso se dice que los hombres solo vemos verde, rojo, azul. Pues no, parece que hay muchos verdes. Y lo que es peor, hay muchos verdes color militar. Los colores se eligen a través del código de colores real. Te metes en una web y te vuelves loco. Además, en cada pantalla se ve un color diferente. Por lo tanto, nunca lo tienes claro. Finalmente, nosotros nos decidimos por el color 6013. Color verde caña. Ojito. Así que ese es el color que decidimos ponerle. Y por cierto, cada pintura es un mundo. Y lo mejor es que leas las instrucciones de cada pintura en particular. Pero a la mayoría de pinturas hay que añadirle dos componentes. Un catalizador, que hace que la pintura se endurezca más rápido. Y un diluyente, ya sea agua o disolvente. Pero como decimos, no somos expertos. Y es mejor que leas las instrucciones, consultes en internet. O mejor, a tu experto de confianza. Nosotros preguntamos a Pepe de Tom.com. Pero, demasiados datos. Y no nos quedamos con todo. Pues nos ponemos manos a la obra. Pepe de Tom.com. Pepe de Tom.com. Pepe de Tom.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es que tal vez nos confundan alguna vez con un vehículo militar. Y eso, mis queridos amigos, en determinados países puede traerte problemas. Incluso en algunos países, estas gamas de colores están reservadas exclusivamente para los militares. En fin, iremos viendo. No quiero morir. Y después de un día de secado, llegó el momento de aplicar la pintura especial anti rayones. Ahora mismo, la pintura que tenemos es la misma que la de cualquier coche. Si te cruzas con una buena rama, pues te raya toda la pintura. Lo que hace esta pintura es añadir, como ya hemos dicho, una capa protectora por encima de la pintura. Es algo así como añadir un cristal templado de la pantalla del móvil. Es más difícil de rayar que la propia pantalla. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es añadir una capa especial de protección. Hay varias marcas en internet como Gladiator, Monsliner o Raptor. Nosotros vamos a utilizar esta última, la Raptor. Y no por nada en particular. Las cualidades de todas deben ser muy similares. La pintura Raptor te viene con un kit, como este de aquí, y puedes diluirlo hasta un 20%. ¿Y cuál es la diferencia entre diluirlo y no hacerlo? Pues que si no lo diluyes nada, la pintura te va a quedar como un gotelé. Es decir, muy rugosa. Y si lo diluyes un 20%, prácticamente no se va ni a notar la capa de protección. Se supone que la protección es prácticamente la misma, pero nosotros por si acaso lo diluimos un 10%, ni para ti ni para mí, y el resultado, bueno, mejor que lo veáis vosotros mismos. ¡Gracias! 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 La verdad es que en cámara no se ve prácticamente nada. Me fue muy difícil captar que se viera la capa de Raptor. Y en directo, a no ser que te fijes, pues tampoco demasiado. Todavía falta que se seque durante 10 días para ver el resultado final, pero la verdad es que a priori nos gusta mucho el resultado. Al pintar, además hemos cogido un trozo de chapa y hemos pintado la mitad con pintura normal y la otra mitad le hemos puesto pintura Raptor sin diluir. Así que esperamos 10 días y hacemos la prueba. Por cierto, un consejo, cuando le das Raptor, al diluirse la pintura, pues el color se queda ligeramente más clarito. Por lo tanto, elegir un color más oscuro, si no queréis que os pase como nosotros, que quede otro color que nos ha elegido. Estuvimos un mes eligiendo un color, una tonalidad determinada, y esto es lo que nos ha hecho Raptor. Un mes de esfuerzo, de no saber qué color elegir, y al final nos cambies el color, y pasamos de verde caña a verde oliva. Pues un mes después, Navidades y COVID por delante, de hecho todavía tengo la garganta un poco así que exitoso, culpa del COVID. Pues ya tenemos nuestro panel, pintura normal, pintura Raptor ultra resistente, y vamos a hacer la prueba de rallado con una ramita normal. Esperemos que esto no rolle ninguna pintura, que me pincho aquí. ¡Oh, puta, puta! Un cactus, que pincha, pincha de verdad. Una rama, ya esta rama... Luego también tenemos una lija, una piedra, un destornillador, y una sierra japonesa. Vayamos a hacer la prueba. Nadie nos ha pagado, así que podemos hacer la prueba tan real y bestia como queramos. No tenemos que dar ningún resultado. Si es una mierda, se dice. Pues comencemos con la primera prueba. Ramita suave. Ramita, ramita, ramita. Mira, esto es como cuando pasas por un arbusto. Que haces... Así... La pintura normal se ha marcado un poco, pero bueno, de esto que pasas el dedo... Y más o menos se va. Y la otra... intacta. Habrá quien diga que solo era una ramita. Pues vayamos a la fuente del problema. Al arbusto. Imaginadnos esto con vuestra furgoneta. Nah, se ha mojado, pero las dos pinturas han aguantado. Mira, 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 mira. Ya se saltó un poquito. Siguiente prueba. Cactus. Mira que bonito. ¡Epa! ¡Uuuh! ¡Pumá! Ya la daremos aquí. Pobre Cactus. Se ha rayado en peor la pintura normal. La otra está perfecta. Ni una... Bueno, ni... Tiene arañazos superficiales muy pequeñitos. Pero principalmente está... Perfecto. En cambio la otra no aguanta Cactus. Siguiente prueba. ¡Palo! ¡Palo grande! Con esto se tiene que rayar algo por narices. No sé por dónde darle. Está muy blando. No raya. La siguiente prueba la va a patrocinar Cusco y sus patitas. Cusco procede al rayado. Está rayándose la luz. Pobrecito. Ahora con esta a la otra lado. ¡Rállalo bien! ¡Rállalo! ¡Rállalo bien! Pues las pezuñas de Cusco han rayado... Bueno, relativamente bastante el panel sin proteger, con la pintura normal. Y luego, la de la pintura Raptor especial... Pues hay rayones, pero a cámara es muy difícil verlos. Estamos perdiendo la paciencia. ¡Poyamos a por lo duro! Sí, se raya. Con una piedra se raya, ¿eh? Si queréis rayar el coche a alguien, coge una cita del suelo... Totalmente rayada. Y la otra. ¡Hola! Bien de COVID ahí en la placa. Vamos a darle un poco más. La pintura sin protección totalmente rayada, reventada. Pero también la de la pintura protegida especial... ¡Uy! Vamos, es un arañazo superficial... Que si lo lavas más o menos se va y no ha llegado adentro. Simplemente se ha comido... Pues como la protección un poco... Pero ha sufrido, ha sufrido. Casi podemos con ella, pero todavía no. No la hemos levantado del todo. Entonces... ¡Destornillador! Ya sale el virus. Evidentemente, la que no tiene protección ya se ve incluso la chapa. O sea, hemos levantado todo. ¡Se nos va a crear óxido! A ver, el destornillador lo puede todo. Pues evidentemente, el destornillador... Ha hecho sus marquitas. Aquí, incluso cuando apliqué bien fuerte... Se ha llevado la mayoría del protector y prácticamente llega a lo que es la chapa. Estos rayones más superficiales no han hecho nada. Simplemente han quitado un poco la protección y ha aguantado bastante bien. En cambio, la otra chapa... ¡Miradla! ¡Miradla! ¡Está destrozada! ¡Nuestra célula! Y ya para ir finalizando, tenemos papel de lija. Vamos a lijar a ver qué pasa. Está la protección y lijando... Se va viendo cómo se va desgastando poco a poco. La protección va perdiendo color, pero en sí sigue la pintura. O sea, que no llega. Tienes que lijar muchísimo. Que sí, sí. Si lijas y lijas... Y lijas... Y más lijas... Todavía sigue la protección. Se ha ido la pintura, la capa de pintura, pero... Al menos estaría protegida lo que es la chapa. Le hemos dado un poco de agua y ha resucitado más o menos el color. Más o menos. Y sigue totalmente protegido. En cambio, esta chapa... Pues... Este es el resultado final. A ver... Visiblemente, la que tiene la capa de pintura sin protección está bastante más dañada. Además, son daños que han llegado a la chapa. Y la otra... Bueno, es que aquí me pasé mucho lijando. Pero... Más o menos, excepto con el destornillador cuando apreté fuerte, que sí, me lo llevé entero por delante, Más o menos, ha aguantado bien. A ver que no es una pintura mágica, pero... Añade una capa extra de protección y se nota. Así que estamos bastante contentos. Pues nada, chicos. Hasta aquí este vídeo y comparación de rayado extremo. Esperemos que os haya gustado, que hayáis aprendido. Tenéis una opción para pintar vuestras furgonetas o lo que sea. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!